en el vídeo anterior nos despedimos de esta hermosa ciudad y te compartimos que nuestro viaje nunca es lineal ni tampoco continuo siempre frenamos y disfrutamos muchísimo del camino al final nos despedimos de junín de los andes y llegamos a zapala buenas amigos buenas bueno seguimos acá en zapala ya vamos dos días estamos acá hoy nos tocó un tremendo clima con mucho viento y vamos a poner a prueba los micrófonos hoy más que nunca se escucha se escucha bueno les quiero contar lo último que vieron o sea hace un ratito ustedes es que estábamos en ese hermoso mirador antes de llegar a zapala pero acá llegamos ya antes de ayer a la noche vamos 22 noches durmiendo la primera que llegamos muy tarde que no grabamos nada porque no grabamos nada está ahora vamos porque hace fue miércoles ayer fue el día de estreno de nuestro vídeo bueno de acá nos vamos a palas fue digamos base de operaciones de youtube y acá nos estamos yendo ya estamos moviendo no sacamos un ratito a la draguito que está ahora con nosotros y bueno agarramos ruta vamos a aprovechar que el viento viene de mi espalda y la ruta va lateral así que vamos a ir con viento para más o menos y de costado y empujando no un poquito y un poco pero bueno hacemos poquitos kilómetros porque de acá al próximo lugar estamos a menos de 100 kilómetros vamos vámonos llegamos nuevamente a cultural con una ciudad que ya visitamos hace aproximadamente unos dos años y nos vinimos a disfrutar del tremendo parque de la ciudad que tienen acá bueno este esta segunda vuelta por acá va a ser muy breve estuvimos vamos a estar dos días hoy arrancamos viaje nuevamente no para para el lado de la ciudad de neuquén y bueno acompáñenos en nuestro en este nuevo vídeo y te vamos a mostrar vos que vas a pasar por cutralcó tienes que venir acá a conocer el parque de la ciudad que tiene muchas cosas que ofrecer y bueno gente esta zona es la zona de artesanos acá los fines de semana vienen los feriantes y bueno nosotros hace dos años atrás cuando estuvimos por estos lados nos invitaron y bueno abrimos acá estuvimos con nuestra mesa y justo hubo una fecha de carnaval así que hubo pasarelas de carnaval nada todo muy lindo y obviamente cada cada parcela de este lugar cada sitio tiene su enchufe o sea que luz no te va a faltar la verdad que el lugar a mí me encanta la vez pasada estuvimos un montón de días acá porque tienes baños duchas lavadero y ahora agregaron unos termos para que os pueda llenar de agua caliente pero a mí me está durando muy poco el agua caliente lo que pasa les voy a contar un poco porque estamos con la pava porque el stanley no se rompe lo que pasa es que llegamos a cutralcó y acá habíamos hecho muchísimos amigos pero muchísimos y cuando llegamos empezamos a visitarlos a todos y en la casa de uno nos olvidamos nuestro equipo de mate el termo y el mate mate ese rosa que lo vean ustedes y unos vídeos que algunos no quieren que me dicen tenés que cambiar el mate tengo otros mates pero bueno el mate rosa tiene mucha historia ustedes saben que yo soy muy maricona y a mí las cosas con historia un día les voy a contar la historia de este mate a ver si lo empiezan a perdonar bueno ahora justamente lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir de acá porque ya logramos despedirnos darle un cierre digamos a nuestra estadía por acá la ya nos despedimos a nuestros amigos y ahora estamos listos para continuar ruta pero no queríamos venir acá a este parque una vez más porque nos encantó la primera vez que lo conocimos y también queremos mostrar a ustedes la verdad que hoy lo vimos totalmente cambiado renovadísimo está ideal de los yo digo que es como un camping los fines de semana te cobran 400 pesos la entrada para pasar el día y no estoy seguro pero me parece que se puede pernotar fin de semana te cobran también pero no es nada o sea no es nada porque te contás con muchos servicios como te veníamos contando en cutralcó nos volvimos a encontrar con esos amigos que hicimos la primera vez que pasamos por la gente acá seguimos en nuestro coche estamos con amigos estamos con palo y va y ahí quiere dando vueltas por ahí y vamos a hacer un brindis buenas ruta y acá gente está el famoso cristo de cutralcó obviamente si pasas por acá no te podés seguir de largo tenés que frenar sí o sí sacarte una foto con el cristo con tu motor con o lo que o con lo que vengas para acá y sacarte una foto una tradicional foto de acá de del cristo bueno la gente ahora sí con el mate es otra cosa ya fuimos a buscar el mate y el termo ya lo preparamos calentamos agua y ahora sí con el mate acompañando al mate agarramos camino ya estamos muy cerca de nuestro próximo destino acá Sergio me acaba de decir que faltan menos de 18 kilómetros para llegar a Arroyito vamos a estar frenando en Arroyito, Neuquén nosotros hace unos meses estuvimos en Arroyito, Córdoba todavía tenemos caramelos que nos han regalado ahí en Arroyito bueno pero ahora vamos a Arroyito, Neuquén ahí cuando lleguemos a ese lugar te lo tenemos que compartir porque es muy hermoso que nos han regalado en Arroyito, Neuquén es muy hermoso y además tenemos muchas cosas que contarte en ese lugar porque en ese lugar pasaron demasiadas cosas que algunas lindas y otras horribles que vivimos nosotros al comienzo del viaje porque cuando estábamos acá íbamos apenas 4 meses viajando estoy muy ansioso de llegar y bueno mostrarles ese lugar maravilloso que dice Maru es hermoso, nos vamos a buscar algo ahí capaz que hasta la tarde, nos quedamos un rato y después sigo para la ciudad de Neuquén porque estamos cerquita, estamos a 70 kilómetros de la ciudad de Neuquén llegamos llegamos a este lugar que nos encantó la primera vez que lo vimos y como que lo adoptamos como nuestro lugar favorito de esta zona hola mi amor hola Gordo te trajimos un lugar que a vos te me ha gustado mucho Gordo venimos a la gordo, lo agarro con la correa porque está muy correntoso y lo que tiene Drago que no tiene miedo entonces él se va te pasa Gordo te pasa Gordo te pasa Puy te pasa Puy que bonito che, que lindo acá acá, es hermoso este es el muelle que tenía, yo me acordaba de este muelle es increíble me acuerdo que atábamos una soga y nos tirábamos atábamos una soga en la cintura y nos tirábamos porque miren como corre el agua y ya acá a la orilla es profundo ahí debe llegar, no sé, el metro, superar el metro qué lindo, qué bonito lugar, increíble bueno, Maru recién estaba como, estamos los dos, no? estamos como medio así sensibles porque estos lugares, este lugar así como nos trajo buenos recuerdos que la pasamos muy bonito de haber conocido este río también nos removió un poco el sentimiento hace dos años atrás estábamos acá y éramos cuatro ahora somos tres y la verdad que cuesta, no? cuesta acordarse de ese momento y nada, vienen todos esos recuerdos y la verdad que se siente bastante pero bueno, nada, lo bueno que lo pudimos disfrutar los cuatro, disfrutamos este lugar que está, está increíble me lo pongo me lo pongo me lo pongo me lo pongo teníamos muchas ganas de volver a rollito para poder cerrar un ciclo y despedirnos como se debe de este lugar que es tan hermoso y donde además vivimos un montón de lindos momentos en familia pero también no podemos evitar recordar que en este lugar nos agarró la pandemia y vivimos uno de los momentos de mayor tensión de nuestro viaje acá fue donde nos agarró más allá que la pasamos dentro todo todos juntos tranquilos igual una situación media media rara estuvimos en la estación de servicio donde pasamos en la entrada y en ese momento sabíamos que ya nosotros veníamos de la ciudad de neuquén sabíamos que ya estaba por disparar y prácticamente el país por la cuarentena y no nos quedaba otra que venir a este sitio que nos gustó y dijimos que mejor que pasara por acá porque es un lugar tranquilo no hay mucho movimiento y era ideal entonces bueno nos estacionamos en la estación de servicio justamente donde paramos nosotros había una canilla así que teníamos agua si no había problema de moverse de ese sitio y bueno nada pasamos los tres días el cuarto y ya vino la policía nos tomaron los datos fue en ese momento que andábamos muy muy mal porque obviamente era una situación que ni siquiera podía salir de la camioneta de estar encerrado por ahí durante el día salíamos pero estábamos muy pegadito a la camioneta no 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 es que veníamos para el río no estábamos ahí obviamente fue nuevo para todos en ese momento y la verdad que queríamos que íbamos estar tranquilos bien y no no fue así venía otra fuerza y bueno prácticamente nos obligó a movernos y bueno tuvimos que movernos en ese momento no era nuestro plan no era nuestro plan pero bueno no nos quedó otra aparte también veníamos de un momento que no podíamos vender estábamos en plena pandemia y no había no había mucho movimiento en la calle ustedes saben muy bien que nosotros vendemos con artesanía y si no hay gente en la calle se nos complica un montón y ese momento creo que no sólo para nosotros fue para mucho complicado para movernos también así que nos tuvimos que ir y esos son los recuerdos que no que no vienen no vienen pegando un poquito por ahí decirlo pero bueno nada ya volvemos con otro con nuestra cara ya volvemos con un viaje más renovado diferentes a lo que éramos en ese momento que eso cambió muchas cosas y por eso decidimos pasar a hacer un parate acá un parate y poder disfrutar de otra manera este lugar disfrutar de otra manera y acá estamos estamos los tres los cuatro roky sigue estando con nosotros y disfrutando de este increíble lugar no 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 bueno amigos este es el lugar donde nos agarró la pandemia es el sitio que nos quedamos que elegimos para quedarnos para pasar esa esa cuarentena pero bueno nada ahí ya vamos a ir y contamos lo que había sucedido y los tuvimos que mover obligadamente pero bueno este es el sitio que nos recuerda ese momento en plena de plena pandemia cuando comenzó todo mira que es un playón enorme para en camiones para en casillas justamente ahí mostramos la canilla donde estábamos donde cargamos agua potable y bueno y atrás mío la estación ahora sí ya estamos en movimiento tenemos el matecito como debe ser para tomarnos unos ricos ricos mates en la ruta nos faltan 50 kilómetros para llegar a la ciudad de neuquén emocionado de ir a explorar una ciudad en la que no nos fue nada bien pero que esta vez la vamos a romper toda emocionado y nervioso porque bueno por todo lo que hemos pasado ahí en ese momento pero si estoy también con ansiedad de llegar y poder disfrutarlo de otra manera si ahora más tranquilo con el viaje de otra manera no porque la verdad que neuquén ahora yo me acuerdo tiene una linda costanera si hay que disfrutarla no nos podemos guiar de los lugares por las experiencias malas que hayamos pasado y menos porque la experiencia fue en un momento tan delicado a nivel mundial ni siquiera hablamos a nivel nacional así que es por eso que dijimos encima nosotros después de esa experiencia siempre decíamos no vuelvo a pasar por no que ni empleo un montón de cosas y bueno ahora decimos no basta no es neuquén fue la experiencia que tuvimos así que dispuestos a ir para vivir una nueva etapa de nuestro viaje así que chau arroyito me encantó volver a visitarte la verdad que fue muy lindo el día que pasamos ayer ya estamos listos para movernos y con esto le damos el cierre perfecto a este ciclo y nos despedimos como corresponde de arroyito si llegaste hasta acá te lo agradezco un montón te pido por favor que nos dejes un comentario es muy importante para nosotros que también le pongas me gusta al vídeo y te suscribas si no estás suscrito muchísimas gracias por tu apoyo y te esperamos en el próximo vídeo donde vamos a darnos una segunda oportunidad en la hermosa ciudad de neuquén y una mirada de gente inesperada de manos que me ayudan al pasar